11 años después, Guadalajara y Atlas se verán las caras nuevamente en una liguilla, cuando este jueves se dispute el partido de ida de los cuartos de final del clausura 2015, y es que la última vez que se vieron las caras fue en esta misma instancia, pero dentro del torneo de apertura 2004. El saldo es parejo, con una serie ganada por Bando, la primera vez que chocaron fue en el verano 2000, bajo el mando de Ricardo Ferretti, el rebaño dejó fuera de la fiesta final a los rojinegros, a pesar de que el marcador global terminó con empate a dos, lo anterior gracias a que Chivas terminó en mejor posición de la tabla general. Cuatro años más tarde, en la apertura 2004, los zorros tomaron venganza y se impusieron al Guadalajara por pizarra de 4-3, aunque no les sirvió de mucho ya que fueron eliminados de semifinales tras sucumbir con los Pumas de la universidad. En el actor certamen, el clásico tapateo se disputó en la fecha 12 del clausura 2015, Omar Bravo puso adelante a los rojiblancos, mientras que Luis Neri Caballero igualó los cartones. Atlas tuvo la posibilidad de definir el partido con un penal en los minutos finales del choque, pero Arturo González lo falló de manera increíble y fue detenido por el arquero Luis Michel. Chivas y Atlas se verán nuevamente las caras en liguilla, 11 años después de su último enfrentamiento en esta instancia.